¿Qué tal amigos? Les vamos a mostrar todo lo que aconteció en nuestro trip de la yeguada. Veámoslo. ¡Wow! Sí, yo te saludo. Ah, nada, es un reality, estamos un reality. ¿Qué tal? Hola. Estamos aquí, de aventurero. ¡Gracias! Me enamoro cuando te veo, ya no puedo, mami, estoy ciego, ilusionarme yo no quiero, no me puedo controlar, cuando estoy cerquita de ti, me pongo nervioso y no sé qué hacer, pero duro apetito y no quiero comer, tienes loco y me veo. Vamos a la cascada, vamos a la cascada, saludo, en mis ojos abrazarte, en mi corazón. Al sendero de la yeguada, perdón, a la cascada. No sabemos a dónde vamos, estamos en la cascada de libros y yo, estamos llegando. Al sendero de la cascada de la yeguada. Nada es igual. Tú no sabes cuántas veces he esperado para amarte, y no sabes que yo soy el príncipe que tú esperaste. Ay, niña, usted, dígame, que eres esa princesita de mis sueños, que eres tú.